¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a un video más, en esta ocasión tenemos el segundo unboxing del año, continuamos con las Marvel Legends Series, el unboxing pasado fue muy muy desastroso, ambas figuras pues tuvieron que terminar en el bote de basura, desgraciadamente. No tenía la intención de arreglarlas y pues bueno, en esta ocasión vamos a abrir a la figura de dos superheroinas, Captain Marvel, que bueno, es Carol Danvers ya en su identidad de Captain Marvel y Jessica Jones con su traje de Jewel. Comenzamos con Jessica, aquí está la ilustración y aquí nos dice, talentosa detective dotada de fuerzas sobrehumanas, Jessica Jones rastrea criminales para entregarlos a la justicia. Esta wey como les mencioné hace un mes pues trae a Cap Hydra que ya la abrimos, Spider-Man 2099 que ya la abrimos, esta realmente no se me hizo mala figura, la neta el problema fue que pues en la que yo tenía el brazo estaba muy mal. Esta misma Jessica Jones, Ultron, Magneto, que estos dos serán el unboxing del próximo mes y Falcon. Entonces pues vamos a abrirlo y hay que rezar porque estos no, estas dos figuras no estén mal porque estas las compré con la misma persona que me vendió las pasadas. Compré todas de un solo jalón, entonces ojalá esta sí esté bien, que de hecho a esa persona también le compré el Cap Hydra hace unos años, no sé por qué las pasadas salieron mal, pero bueno, aquí está. Aquí está Jessica Jones, nada más que no, aquí está Jessica Jones, pues el moldeado bastante sencillo, no está mal, pero es muy sencillo, obviamente pues tiene, vean, esta cosita. Tiene obviamente el cuerpo súper súper exagerado, pues porque así son las mujeres en los cómics aparentemente, la cabeza pues gira bien, nada más pues como pueden ver el cabello se le mueve bastante, que pues es normal, el cabello es un pedazo de plástico. De hecho me gustaría que en las figuras grandes incluyeran como que esta función, ¿no? Porque sí, digo, no se ve tan bien al momento de moverlo, pero le da más libertad de movimiento, cosa que pues muchas figuras de 6 pulgadas no tienen. Las articulaciones, pues bueno, esta está trabada, ah no, no, pues las articulaciones muy bien hasta ahora, realmente muy bien, nada más que esta no, o sea la mano está fija, esta es una sola pieza. Y de este lado igual, o sea no puede mover la mano para arriba o para abajo, nada más el antebrazo y doblar el codo. En cuanto a las piernas, pues puedes entrar así, no se abren en ángulo cuando las subes, bueno, ya si las subes mucho, sí, un poquito nada más, pero siento que si no se la pones en una silla, digamos, o algo así, sí entraría bien. A lo mejor se la adhería un poquito, pero está bien, o sea, doble la rodilla, nada más que siento que esta articulación la siento como que muy, muy floja. Y el pie pues sube y baja, el pie sí tiene movilidad, se me hace muy raro, o sea que este pie sí tenga movilidad, pero las manos no, igual pues esto es para poder pararla bien, poder mover el pie de forma que se pare bien, que no se esté cayendo. Pero bueno, esta primera figura muy, muy bien, la neta, pues sí es una figura sencilla, pero me parece buena dentro de lo que cabe. Yo le pongo un 8, está Jessica Jones, sí se las recomiendo, si la ven, pues, y son fans del personaje, de la serie de Netflix o algo así, pues no dudaré en comprarla, la verdad es que está muy bien y no creo que le salga muy cara. Y pues bueno, creo que esto sería todo de parte de esta Jessica Jones, les digo, muy, muy buena figura, la neta, me gustó, me gustó bastante. Ahora vamos a ver qué onda con Capitana Marvel, Captain Marvel, ya saben la ilustración, esta es de otra wave, que es la que traía al infame Spider-Man Noir, a Tritón, a Ulic, a Yondu y a Iron Man. Y este dice, piloto talentosa y heroica, Captain Marvel lucha valientemente del lado de la justicia. Ok, vamos a sacarla de su empaque, lo que sí noté es que los empaques de las Legends Series como que les valió madre o algo así, porque todas tienen hoyos, todas puedes meter la mano aquí, no están bien hechos, la neta, los empaques no están bien hechos. Me recuerdan a los de las Black Series, que eran las pequeñas, que se les despegaba la burbuja. Chale, esta se siente medio floja, no como el Spider-Man Noir, pero sí se sintió un poquito, los brazos sobre todo, si ya ven, está muy floja de los brazos. Bueno, pues igual que con Jessica Jones, pues es un moldeado súper, súper, súper sencillo, de hecho me parece hasta que es casi el mismo molde, o sea, de las piernas obviamente es el mismo molde, ¿no? Si acaso cambia esta partecita de acá del torso, si es otro molde, no, porque esto es pintura, o sea, esto no es una... Pues es que el torso lo único que cambia es que esta sí está unida al torso y esta no, pero me parece que fuera de eso, pues es prácticamente lo mismo. Supongamos que es el mismo, sí, o sea, vean las manos, son las mismas, el puño es el mismo, o sea, es prácticamente el mismo molde para Captain Marvel. Lo bueno es que esta pues sí está floja, esto le da como que un pequeño, pequeño plus. Las articulaciones, pues, son las mismas que con Jessica Jones, a veces está un poquito raro lo del antebrazo, pero está bien. El moldeado de la cara sí está medio raro, o sea, parece como que cuarentona, muy gacho, pero sí, las articulaciones son las mismas, la diferencia es que esta no tiene los... o sea, sí los tiene flojos, pero se sienten más seguros, y estas sí se le van así, pero boom. En general, pues la figura me parece buena, el moldeado de la cara no me gustó tanto, siento que ese sí estuvo ahí medio mal hecho, pero todo lo demás está muy, muy bien. El traje, este traje me gusta bastante, la neta, me gusta mucho el traje de Captain Marvel de Carol Danvers, y entonces, pues sí, eso está muy bien. Igual esta figura, yo sé que mucha gente le tira a Captain Marvel, no les gusta y demás, pero la neta es que sí es un... no diré que es el mejor personaje de Marvel, pero es un personaje chido, si lees los cómics y todo eso, porque hay mucha gente que habla sin leer cómics, habla sin saber. Entonces yo creo que si eres fan, pues esta figura vale la pena, yo creo que igual si no eres tan fan y eres coleccionista, pues igual. Y pues creo que eso sería todo, creo que fue un video muy rápido por el simple hecho de que... ahora no tuve que reparar ninguna figura, y el moldeado, pues les digo, es prácticamente lo mismo, sean las manos, los brazos son los mismos, el pecho a mí me parece que es lo mismo, lo único que cambia es que esta trae esta pieza pegada, las piernas obviamente son las mismas, la cara sí cambia, esta está mucho mejor que esta, de hecho hasta la cara de Lambert está como que cabezona, o sea, la cabeza es muchísimo más grande, creo que eso no se nota tan bien en el video, ahí ya se ve mejor, o sea, vean la comparación de las cabezas, pero bueno, esta igual, pues le doy un 7 y medio, o sea, sí, está muy bien, pero tiene algunos detallitos que le impiden llegar al 8. En general, toda esta serie de figuras pequeñas como que no están tan bien, pero bueno, así tocó, y pues bueno, nos vemos en el próximo video, ya saben, denle like al video, compartanlo, suscríbanse, déjenme en los comentarios qué tal les pareció, si les gustó, si no les gustó, síganme en TikTok, en Twitch también, porque ahí estoy haciendo transmisiones, y pues bueno, mi nombre es Ajax y aquí me despido, hasta la próxima, bye. Chau.